Seguro, un día reto no me te quiere siempre estar aquí de lo que te parte de social media, cuando te pones en que lo que hay a tu información, hop y le es, hop y fácil, pero no se indivisa también, pues ahí nos cambia una estrategia de forma que nos presenta información. Y también solamente cuando te pones a ver si es drogada, si es que te parte de un negativo, pero no se programan, cuando nos ayuda a cambiar de comportamiento, no se parte cuando te pones una decisión correcta, cuando mi colega te pones tus tools y herramientas, para que te pones una situación en ciertas situaciones, que te pones por eso. Si hay alguna parte de esto que nos tiene, para que te pones a ver si es un grupo fácil, pero ahí también nos cambia nuestra estrategia, y ahora hasta ahora, más te pones a ver si es que te pones a decir, nos pones a ver si es un programa, cuando te pones a ver si es un programa, que te gusta más de los hobbies, entonces ahí también te ayuda a nosotros, con los que amplia con los hobbies más programas, entonces la parte de charlas siempre lo queda, pero el joven no requiere cosas un poco más diferentes, donde cuando te pones una opinión, entonces a base de una opinión también, nos siguen informando, y la parte más importante, es que ahora el momento llega, es que la decisión de que te pones. Sí, correcto, me tiene que ver recientemente, nos está hoy, tiene honor me tiene que ver, para estar presente en la reunión, y el cabezante en la escuela básica, donde nos puede presentar aquí, con el programa, cuando nos tiene que ver en el escolar aquí, y el tour cabezante, está hoy, está muy contento, con el programa, con los 13, nos tiene, ya fecha de otro año, algún luna, con nuestro full ebook, que va a mi tiene que ver, entonces aquí está un parte, con no solamente, nuestro hobby contento, pero con el Estado tiene honor, para nos por a papi, directo, con el cabezante de la escuela, naturalmente, nos tiene un carousel, con el camino, junto con diferentes otras fundaciones, nos acaba de ir a algunas escuelas, y más, y nos está preparando el carousel, en el cabo, nos tiene dos, tres escuelas, en el novembro, con el carousel, entonces nos está probando, de otra forma, para llegar cerca, a nuestro hobby, y nos está ayudando, sostén, no solamente, de nuestros colegas, de la fundación, pero el cabezante, también actualmente, comienza, el trabajo, y lo que está necesario, para los alumnos, en el Haya, donde nos va a recibir, para que nos vaya. Si me tiene que ver, nuestro hobby contento, acaba, alguna semana pasada, nuestro auto tiene una compañía, que organiza, un anote informativo, especialmente, para entrar a donar, donde nuestro auto está presente, nuestro hobby satisfecho, con la cantidad de empleados, que nuestro auto está, nos puede dar información, y explicarnos, de cómo es importante, para andar en la altura, de lo que está, el peligro de uso, de drogas y alcohol, nos está, y recientemente, también, una noche informativa, en una escuela básica, con mi tienda, de visa, está tremendo, nos está, en un hobby mayor, con la acudida, en el saque, con mi tienda, un día topico, con un trend, con el video gaming, nos está llegando, cerca de nosotros, más allá, entonces, es lo que nos desea, nos está, hay a sostener, de compañía, y la noche informativa, para la escuela, a comenzar a trabajar, nos tiene, el programa, Bismarck, por ejemplo, con la carta, te guardo, mandando a casa, nos tomamos, un folleto, aquí, con el programa, y, mayor, por, si usas, el Bismarck, junto, con la ayuda, donde, tiene tarea, no solamente, para emocionar, pero, tarea, para emocionar, junto, con la mayor, poco a poco, nos está llegando, cerca de nosotros, siempre, nos está, aquí, siempre, nos ha llegado, pero, aquí, nuestro, el interés, está creciendo, de nosotros, mayor, 6 documentarios, 6 personas, que, la clave, contan, una historia, nada, comienza, en nuestra vista, llamarse a otra, y, por mí, entonces, hay 6 llamarse, tras de otro, nuestra vista, pueblo de Aruba, queda pendiente, tur, si, nos está, ahí, pasa, lo que, el thriller, de cada uno, nos va a pasar, fecha, recordar, tur, gente, por, igual, en diferentes, medios, de comunicación, también, pasa, aquí, nos te, viso, men, siempre, nos te, viso, en nuestra, series, tan, es, aquí, está, season, one, seis, episode, te, queda, pendiente, y, acaba, para, season, two.